Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inunda Hoy voy a calmarte de antojos, hoy te voy a amar con locura Y si no lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras Solo para hacerte feliz, hoy voy a quererte dinero Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo Seré tu amable contigo, seré tu compañero Y si tú quieres así, el que te da su bandera El que te cura el dolor, el que te da lo que quiero El que te sueña y te espera, el que te da lo que quiero Es que solo se puede ser feliz, cuando se entrega el alma Y cuando tú me besas así, me levantes a cantar Puedes contar conmigo el corazón, para la vida entera Y celebremos juntos esta unión, bajo la luna Y esto está buscando la luna, cuando se entrega el alma Y que yo me quedo contigo Y que yo me quedo contigo Seré tu amable contigo, seré tu amable contigo Y su querer yo soy el que te da su bandera, el que te cura el dolor, pero el que te da lo que quieras, el que te sueña y te espera, el que te da lo que quieras. El que te suele y te espera, el que te da lo que quieras, el que te da lo que quieras. El que te da lo que quieras, el que te da lo que quieras, el que te da lo que quieras. El que te da lo que quieras, 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 el que te da lo 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 que te da ¡Gracias!